Con el calor llega también la temporada de piscinas, chapuzones, juegos de deporte y, ¿por qué no?, algo de descanso. El club deportivo CAIS Santiago ofrece eso y mucho más. Ubicado en el barrio zaragozano de Lactur, entre Pablo Ruiz Picasso y Salvador Allende, cuenta con magníficas instalaciones deportivas y de ocio. El ambiente de aquí es muy familiar. Estamos en un entorno fantástico aquí en Lactur, que está ubicado estratégicamente cerca del centro y con todos los servicios. Tenemos desde pistas de pádel, pistas de tenis, tenemos tenis de mesa, un rocódromo, zona de petanca, dos piscinas descubiertas, que de uso solamente en verano, una amplia zona verde con unos 5.000 metros cuadrados, amplia terrazas, zona infantil para los más pequeñitos, unas zonas habilitadas para los abonados que puedan tenerse la comida. El club deportivo CAIS Santiago celebra también en este 2016 su 30 aniversario. Se creó en 1986 con el apoyo de la obra social de entonces de lo que era la caja de ahorros de ley maculada. Y lo que se pensó fue que en estas instalaciones se construyó con recursos aportados por nuestra Fundación. Se construyeron las instalaciones que hoy podemos ver con el objetivo de que las familias del entorno, no, en aquella época no había otros lugares parecidos, un espacio que pudiera servir para la práctica deportiva, para la práctica de hábitos saludables y además para la convivencia familiar en un entorno, bueno, pues como veis, muy agradable, ¿no? Y se creó con ese objetivo y desde entonces, bueno, se ha ido apoyando desde nuestra obra social, con diferentes recursos o mejoras de las propias instalaciones, pero también es cierto que llevan ya bastantes años autogestionándose e intentando lograr ese equilibrio presupuestario que les permita seguir adelante. Precisamente ese apoyo de la obra social de la Fundación Caja Inmaculada se ve reflejado en la creación de nuevas instalaciones en 2016. Muy recientemente acabamos de inaugurar a los hospitalistas de Padel Concubierta, que era lo que nos demandaban los abonados, y así cumplimos el servicio, sobre todo en los días que teníamos problemas de lluvia o problemas climatológicos. Me han venido muy bien por el tema de la lluvia, porque claro, cuando llueve, pues no se podía jugar y por lo menos ahora se pueden utilizar las instalaciones. El club cuenta con secciones de los diferentes deportes que ofrece, entre ellas la de tenis, que acaba de cumplir cinco años. Un tiempo en el que se ha notado una clara progresión en el número de alumnos y en el nivel de los equipos de alivines, infantiles y cadetes, con los que compiten en los campeonatos de Aragón. Tenemos ahora mismo 95 alumnos, entre los 4 y los 17 años en niños. Luego tenemos también dos grupos de adultos, y los niños los dividimos por edades y niveles, teniendo equipos de alivines, infantiles y cadetes, y una escuela de iniciación bastante en auge. El centro es sede del CAIS Santiago Tenis de Mesa, que juega en división de honor nacional en categoría masculina y femenina, y cuenta con el máximo representante de este deporte en Aragón, Jorge Cardona, que lleva el nombre del club por todo el mundo. Tenemos desde la escuela de iniciación hasta la escuela de adultos, pasando por los federados y ligas nacionales. Entonces, durante todo el año, desde septiembre hasta junio, tenemos los equipos de iniciación de niños que están empezando, hasta cuatro, hasta cuatro equipos de ligas nacionales que hemos sacado este año, desde segunda nacional hasta la división de honor, chicos y chicas, y luego tenemos equipos de ligas federadas según el nivel de cada año. Además, el club va preparado para este verano diversas colonias urbanas deportivas, donde los niños podrán practicar fútbol, baloncesto, tenis, baile, gimnasia rítmica, patinaje y también inglés. Tenemos programadas unas colonias urbanas, que es lo que nos vienen demandando todos los años, y además está en auge y creciendo cada vez más. Tenemos colonias específicas de tenis, de tenis de mesa, tenemos de niños que vienen a bailar, niños que vienen a jugar haciendo multideportes, fútbol, escala, baloncesto, en fin. Luego, también tenemos otras colonias un poquito más específicas, que en colaboración con la Academia Avanza, que son únicamente en inglés, y damos un poquito más de calidad de lo que están dando en las otras instalaciones respecto a colonias. Con cursos únicamente en inglés desde que no entrenan por la puerta. Los puntos fuertes de este club son numerosos. No está masificado, es familiar, cuenta con excelentes instalaciones en un entorno seguro y a unos precios muy asequibles. Una persona adulta de más de 16 años pagará 165 euros por todo el año, no solamente por el verano, porque las cuotas son anuales. Una familia completa no paga más de 580 euros. Lo más pequeñito son 35 euros. Son precios muy asequibles. La diferente oferta deportiva con niveles para todos los usuarios y el gran número de actividades infantiles lo hacen ideal para disfrutarlo con niños. Además, las diferentes secciones del club contribuyen igualmente a crear un ambiente cercano y agradable. Lo que hemos intentado es que se haga como una familia. Entonces, como casi todos los chavales han empezado más o menos conmigo, pues yo tengo la confianza con ellos de que los que son un poco más mayores se ponen con los más pequeños. Entonces, justamente cuando llegan un poquito más mayores, ya ellos mismos lo hacen por su propia voluntad y luego los adultos que tenemos siempre ayudan mucho. La verdad es que aquí hay muy buen ambiente y los niños, pues aparte de que se lo pasan muy bien jugando aquí, luego también queda entre ellos. Los organizamos también los torneos internos de la escuela y eso favorece también que se vayan haciendo amigos entre ellos. Mis hijos aquí, pues, ha sido un desahogo. Es una piscina muy pequeña y pueden venir solo a las partes. Todo el mundo los conoce, todo el mundo sabe quiénes son y estar muy vigilados. Una opción muy recomendable para relajarse, refrescarse y darle la bienvenida al verano. ¡Suscríbete al canal!